En Nicaragua debe existir un plan de educación ambiental y un buen manejo de las cuencas para evitar inundaciones de cauces debido a la carga de agua y basura, asegura Sacha Gutiérrez de Jóvenes Ambientalistas. Bueno, primeramente consideramos que el problema de los cauces continúa siendo una tarea pendiente, ¿verdad?, por parte del gobierno, alcaldías, empresas privadas, organizaciones y sociedad en general. Recordemos que en Nicaragua no existe un plan de educación ambiental donde podamos abordar estos diferentes temas en el mal manejo, tanto de las cuencas como de los residuos. Es importante que exista este plan donde podamos abarcar en todas las organizaciones, todas las empresas, toda la sociedad pueda realizar mejores manejos. El colapso de los cauces se da principalmente por el mal manejo de las cuencas, el mal manejo de los residuos y las urbanizadoras, ¿verdad?, toda la zona alta viene siempre a abordar en los cauces. Miramos que existe buena voluntad en la elaboración de las leyes, de los decretos, pero no en la aplicación de las leyes. No estamos poniendo en marcha todos los planes que se realizan, ¿verdad?, en las diferentes leyes y reglamentos que están realizando. Entonces, es importante que pongamos de nuestra parte, hacemos un llamado siempre a las organizaciones, al gobierno principalmente, quien es el ente que debe regular desde todos los sectores la buena aplicación de las leyes. Gutiérrez dijo que la población también debe hacerse responsable de sus residuos y no lanzarlos a la calle. Primeramente, necesitamos educarnos, necesitamos aportar más a la educación, a capacitarnos y a ver de qué manera podemos aportar desde nuestros hogares, principalmente comenzando a separar y haciéndonos responsables de nuestros residuos. Recordemos que los principales consumidores somos nosotros. Si nosotros no tenemos una responsabilidad con los residuos, ese residuo va a parar en cauces. Y si una persona piensa así, ahora imagínate 6 millones de personas que existen en el país. Entonces, ahí miramos el balance que existe entre la sociedad y las empresas que también generan y no se hacen responsables de los productos que están poniendo en el mercado. Entonces, es importante que sea un trabajo de todos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.